El cáncer de próstata es una enfermedad maligna que crece a nivel de la glándula prostática y esta se puede considerar que es la primer causa de mortalidad en el varón. Los síntomas asociados al cáncer de próstata son síntomas que con mucha frecuencia se confunden con datos de obstrucción o hiperplasias prostáticas. Estos son síntomas urinarios bajos. Estos se definen como dolor al poder realizar la admisión, obstrucción urinaria, disminución del calibre de la orina. En etapas más avanzadas se puede presentar hematuria. Esto significa que va a haber sangrado por parte de la orina. Puede haber problemas para la erección, se denomina disfunción eréctil. Y en etapas muy avanzadas del cáncer es muy frecuente que el paciente se presente con dolor óseo. Existen muchas causas que pudieran estar asociados al desarrollo de un cáncer de próstata. Nosotros consideramos que el cáncer de próstata, al igual que muchos de los cánceres, tiene unos factores multicausales. Lo que está más asociado al cáncer de próstata es, en primera instancia, la obesidad. Por supuesto que el cervarón representa el factor más importante. Está asociado también a infecciones de vías urinarias repetitivas por un proceso inflamatorio a nivel interno. Esto está asociado también a deficiencia en la alimentación, una pobre ingesta de antioxidantes. Y también existe cierta relación en la que el varón pudiera llegar a tener menos eyaculaciones a cierta edad, particularmente entre la segunda y tercera década de la vida. Y esto, contrario a lo que se puede pensar que es un factor de riesgo, el tener más eyaculaciones en ese periodo de tiempo pudiera considerarse un factor protector para poder desarrollar el cáncer de próstata. Bien, el cáncer de próstata como tal al 100% no es prevenible. Sin embargo, se puede detectar en etapas muy tempranas. Y esto es mediante la determinación periódica a partir de los 40 años, particularmente del antígeno prostático. Esto es uno de los complementos para poder determinar si existe cáncer o no. Y también existe el ultrasonido y, por supuesto, que también la exploración dígito-rectal. Casi siempre abordamos al paciente primero con una determinación de antígeno prostático, pero hay un pequeño grupo de pacientes con antígenos prostáticos bajos que pudieran estar presentando alteraciones a nivel de la próstata, particularmente el cáncer de próstata. Entonces, es muy importante que se realice una detección oportuna acudiendo con su médico urólogo o con su médico oncólogo para realizar los estudios correspondientes e iniciar un protocolo de estudio apropiado buscando intencionadamente el cáncer de próstata. Bien, para abordar el tratamiento del cáncer de próstata, hay que comentar que el cáncer de próstata, independientemente de la etapa clínica en la que se presente, de acuerdo a algunas guías internacionales que son la NSCN, dividen en grados y entonces existe un cáncer de próstata de muy bajo riesgo, un cáncer de próstata de bajo riesgo, un cáncer de próstata de riesgo intermedio favorable, cáncer de próstata de riesgo intermedio desfavorable, cáncer de próstata de alto riesgo, cáncer de próstata de muy alto riesgo y la enfermedad metastásica, porque es importante todo esto. ¿Y cómo es que se clasifican estos riesgos? Depende mucho del tamaño y la extensión de la enfermedad, depende mucho del antígeno prostático y depende mucho también de la determinación a nivel microscópico, es decir, una toma de muestra de la próstata y hay una suma específica que se llama glison. Conforme a la suma de todos estos factores, establecemos un riesgo. Y tradicionalmente hemos catalogado los tratamientos en aquellos pacientes con cáncer de próstata de muy bajo riesgo, bajo riesgo, riesgo intermedio tanto favorable como desfavorable, como el pilar del tratamiento, una prostatectomía con alguna muestra de ganglios. En aquellos pacientes que tienen cáncer de próstata de alto riesgo, muy alto riesgo, idealmente no es una cirugía, idealmente es un tratamiento con radioterapia más un tratamiento de bloqueos androgénicos. Con respecto a los tratamientos de radioterapia, existen técnicas de tratamiento y estas técnicas de tratamiento favorecen a que el paciente tenga un mejor control local de la enfermedad y que tenga menos síntomas asociados a los tratamientos. Hoy día tenemos técnicas de tratamiento en 3D conformal, técnicas de radioterapia de intensidad modulada, técnicas de radioterapia guiada por la imagen y técnicas de tratamiento de volumétricos. Y hoy día la tendencia es intentar explorar los tratamientos con radiocirugía extracraniala para poder determinar mayores dosis al hecho prostático y con ello tener un control adecuado. En cuanto a los bloqueos androgénicos, pues estos tienen que ver mucho con medicamentos tomados y medicamentos inyectados. Recordemos que el cáncer de próstata se alimenta de las células hormonales que el varón produce, en este caso la testosterona. Los bloqueos androgénicos van asociados justamente a disminuir esta alimentación bloqueándolos. Y existen en enfermedad metastásica otro grupo de tratamientos donde tendríamos que clasificar aquellos pacientes que tienen resistencia a la castración, aquellos pacientes que tienen enfermedad metastásica y que presentan dolor, donde los pilares del tratamiento continúan siendo medicamentos analgésicos, opiáceos o tratamientos con radioterapia o modificadores de la enfermedad a nivel óseo. Aquí el mensaje importante es que estos tratamientos siempre tienen que estar consensuados por un grupo multidisciplinario para poder ofertar la mejor opción de tratamiento para el paciente. Bien, los médicos especialistas a los que deben acudir de manera inicial, si puede ser un urológo, no necesariamente es la única persona a la cual acudir. Pueden acudir con los cirucanos oncólogos, con los oncólogos médicos, oncólogos radioterapeutas, quienes se iniciará un proceso en el protocolo de estudio. Este proceso, el protocolo de estudio, consiste en tomas de biopsias, determinaciones de antígenos prostáticos, determinaciones de la extensión de la enfermedad, y esto puede ser por medio de gamografías o por medio de otros estudios de medicina nuclear, como es el PPCMA. Y una vez teniendo una estadificación adecuada, viene el consenso con el grupo multidisciplinario, donde, insisto, tendría que participar el urológo, el cirujano oncólogo, el oncólogo médico, y el oncólogo radioterapeuta, para la toma de decisión adecuada de acuerdo a la gratificación de la enfermedad. Gracias.